Una de las cosas que ya es tiempo aquí en el condado de Sonoma es el tiempo de los incendios y la semana pasada tuvimos el primer incendio grande. Ha habido varios incendios localmente, pero el primer incendio grande sucedió la semana pasada y en ese incendio una vez más se quemaron más de 1,200 acres y hubo gente que tuvo que salir de su casa. Y como resultado de eso, una vez más, estuvieron fuera de casa. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo nos preparamos para la temporada de incendios que ya empezó aquí en el condado de Sonoma, en el norte de California. Entonces, mi nombre una vez más, Rafael Vázquez Guzmán, de nuestra organización no lucrativa Líderes del Futuro, nuestra página web líderesdelfuturo.org. De ahí puede ligarse a nuestro Instagram, a nuestro TikTok, a nuestro canal de YouTube para aprender acerca de muchas cosas que proveemos, información, servicios, una vez más, a la comunidad. Entonces, se le invita a que se quede con nosotros, nosotras, para aprender más acerca de cómo nos preparamos para la temporada de los incendios. Y lo primero que debemos de entender es de reconocer las alertas. Líderes del Futuro tiene su Instagram, tiene su página de Facebook y ahí ponemos información todo el tiempo. Cuando hay incendios, vamos a KBBF y ahí proveemos información cuando se nos invita. Pero usted también puede recibir información directamente, aunque sabemos que no todos los condados están proveyendo información en inglés y en español u otros idiomas. El condado de Sonoma sí lo está haciendo la mayoría del tiempo, el departamento de Alguacil, el departamento de prevención de incendios y otros departamentos. Pero encontrados como Napa y Lake muchas veces no se está proveyendo. Entonces, de todos modos, usted puede inscribirse para recibir mensajes. El sistema se llama Nixle y usted manda un texto al número 888-777. Y lo único que le pone en la información es su código postal. Entonces, en Santa Rosa, por ejemplo, sería 95401, 95402 y así va hasta el 95409. Y de esa manera, cuando hay una emergencia, es específicamente para ese código postal. Si usted entonces tiene familiares en otro código postal, usted puede poner el código postal también de su familiar. Y así usted sabe, por ejemplo, si está la abuelita, el abuelito, o un padre, madre de familia que ya está grande y vive, por ejemplo, en California. Usted puede poner el código postal. Entonces, se inscribe primero usted 888-777. Es el número al que va a mandar el mensaje. Y lo único que pone es su código postal. Ya que usted se da cuenta, le va a llegar un texto que va a decir que ya se inscribió. Y de ahí, hace lo mismo, 888-777 y el código postal de ese ser querido. Y de ahí le van a llegar esos mensajes una vez más. Si hay un accidente, si hay una fuga de gas, si hay un incendio, cosas a ti le van a llegar. Entonces, mantenga eso en mente. De ahí, si a usted le llega el mensaje que hay un problema en el vecindario de su padre, madre, abuelo, abuela. Usted puede llamarles y decirle, ¿estás bien? ¿Qué está sucediendo? Tal vez necesitan salir de su hogar. O hay un mensaje que tienen que prepararse para salir. Usted puede mandarle un mensaje, llamarle y decirle, ¿sabes qué? Necesito que prepares las cosas. Hay un incendio en tu área. Te voy a venir a recoger. Cosas así. Y una vez más, durante la temporada de incendio, siempre es importante de que mantenga su teléfono cargado casi al 100, como decimos. Y si es posible para algunos de nosotros, nosotras que tenemos el privilegio, puede comprar una batería extra para recargar ese teléfono. Yo lo hago siempre porque ahora que llevamos a nuestra gente indocumentada con DACA a visitar a México y salimos a ver por seis, ocho horas, tengo esa segunda batería para recargar el teléfono. Pero también esto significa que si usted va a estar cerca de su carro en una emergencia, usted tiene que asegurarse que en su carro puede recargar esa batería. Entonces, es importante, mantengan esto y eduquen a sus familiares a reconocer las alertas. Porque si tal vez estamos en la escuela o tal vez estamos en la iglesia o estamos en otros lugares y no estamos en casa y nos llega un mensaje, sabemos qué significa. Entonces, súper importante. La otra cosa que debemos de tener es un plan de emergencia. Esto significa que debe de determinar con su familia por lo menos dos rutas para salir de su vecindad al lugar donde se va a juntar con su familia. Una vez más, tal vez usted está en casa y tal vez su hijo o hija está en la escuela y tal vez el otro hijo o hija está en otra escuela y hay un incendio, hay un temblor, hay algo así, cuál es la ruta que voy a sacar y dónde nos vamos a juntar. Que ese es el otro punto. Debe de haber un acuerdo como familia de dónde nos vamos a juntar si no podemos regresar a casa en un incendio o una emergencia. Que va a ser en un parque público, que va a ser en el estacionamiento de una escuela, que va a ser, usted tiene que determinar eso tal vez en el estacionamiento de la iglesia local. Eso es súper importante. Y luego la otra cosa que va a necesitar es un número de teléfono de un familiar fuera del área. Para que así, si hay un problema y el sistema de teléfono aquí más cercano a usted no está funcionando o donde está el otro familiar aquí no está funcionando, usted puede llamar a ese familiar que está en Arizona, en Texas, en donde sea y dejar mensajes. ¿Sabes qué? El centro donde nos íbamos a juntar, que iba a ser un parque, todas las carreteras están cerradas, no vamos a poder llegar ahí. Y el nuevo lugar se va a volver otro espacio. Y así cuando llegan a checar, llaman para checar los otros familiares, dicen, ok, tu papá o tu mamá nos llamó para que les avisemos que va a ser en este otro lugar. Súper importante. Esto también significa que debemos de memorizar esos números de teléfono de toda la familia. Ya nos maleducamos a que los números van a estar en el teléfono y no tenemos que memorizarlos. Números de emergencia siempre deben de estar memorizados. Yo todavía me acuerdo el número de teléfono antiguo ya no funciona, pero el número de teléfono antiguo que tenía mi mamá hace 31 años, cuando yo me vine de México. Y una vez más, me lo sé de memoria, porque no había celulares, no queríamos escribirlo en un pedazo de papel, por seguridad, sea estafaduras, sea lo que sea. Entonces, me acuerdo de ese número todos estos años antes. Todavía me acuerdo de todos los números de teléfono que teníamos aquí en los Estados Unidos, una vez más, de casa, celulares, todo eso. ¿Por qué? Porque es esencial en una emergencia. Entonces, se le invita a que memorice esos números de teléfono de sus familiares para una situación de emergencia. Deja de funcionar el celular y ya no sirve de nada. Pero si tiene eso memorizado, va a otro teléfono o pide un teléfono prestado y llama a ese número. La otra cosa que van a necesitar es un kit de emergencia. Esto significa agua, un galón por persona por día para beber y otros usos. Entonces, puede tener un poco de agua en galones para beber y otros tal vez es para lavarse la cara, las manos, de vez en cuando, cosas así. La otra cosa que debemos de tener es comida por lo menos suficiente para tres días y debe de ser comida que no se va a descomponer rápido. Entonces, no nada más fruta, vamos a decir, pero comida empacada, preempacada, que se expira en dos años, en tres años, heces. En esta situación podría ser comida enlatada. Y usted le pone un recordatorio en su teléfono tres meses antes de que se expire esa comida, de que va a reemplazarla. Puede usarla en casa para que no se desperdicie, pero ya la reemplazó con nueva comida que no se va a vencer por dos o tres años. Y una vez más, eso es lo que tiene en su caja kit de emergencia. También necesitamos un radio de batería o de manivela. ¿Por qué? Porque si no hay electricidad y se acaba la batería, con el tiempo no va a funcionar. Entonces, con un radio de esos de manivela, usted recarga esa batería todo el tiempo y así no tiene que preocuparse. Lo mismo sería para una lámpara. Una lámpara que usted puede recargar porque tiene manivela y de esa manera siempre tiene una lámpara. También puede tener una lámpara que se puede recargar con la luz del sol, disculpen, para que así pueda tener siempre esa lámpara, ese radio funcionando. Y también, si es posible, un radio meteorológico que le llamamos de la NOAA con alerta de tono, porque eso es cuando hay una emergencia, aunque su celular dejó de funcionar, aunque el carro se le acabó la batería y ya no funciona, ese radio todavía le llegan mensajes una vez más. Ese puede ser de baterías, ese puede ser de manivela, ese puede ser recargable. Y siempre un kit de primeros auxilios. Ese los puede comprar en lugares cercanos, tiendas grandes cercanas, a veces por $25, $28 dólares, y lo pone en su casa donde está manteniendo todos estos kits. Pero a veces también sería buena idea cargarlo en la cajuela de su carro. Cada cajuela de su carro debería de tener unos de estos de primeros auxilios. Nunca sabemos cuándo se va a necesitar. Súper importante eso. La otra cosa que debería de mantener es baterías extra, un silbato para un caso de emergencia, se cae un edificio, choca su carro, lo que sea, y usted tiene ese silbato para hacer ruido si no puede salir del carro, vamos a decir, y de esa manera va a traer atención que alguien venga a apoyarle. Debemos de tener varias máscaras tipo N95 para el humo. Entonces debemos de tener 10 de esas por lo menos en una bolsa de plástico que está sellada para que no lente el polvo y todo eso, no se vayan a mojar. Y lo vimos la semana pasada cuando hubo el incendio grande y en esa situación había gente, vimos varias gentes que tenían las mascarillas quirúrgicas. Esas no funcionan para la N, igual que la N95, porque el smog todavía pasa, le entra a los pulmones. Y para gente que tiene asma, ese es un problema. Por eso la N95 siempre debemos de cargar unas en el carro, siempre debemos de tener unas extra en casa. Y también debemos de tener un poco de plástico en ese kit de emergencia porque podemos hacer algo para cubrirnos. Si no podemos estar en casa, tenemos que estar por el carro o tenemos que estar en otro espacio. Podemos crear algún tipo de lona y esto también ayuda con cinta aislante para que podamos crear un tipo de lona o algo así para protegernos del ambiente. Bolsas de basura son esenciales. A veces las bolsas de basura, si son grandes, podemos usarlas para cubrirnos. Si empieza a llover y no tenemos, por ejemplo, un paraguas, podemos usar esas para cubrirnos un poco y no tengamos que estar tan mojados, mojadas y de esa manera no nos enfermamos. Y una vez más, una riata pequeña para amarrar cosas. También podemos crear con esas bolsas de basura, una vez más, algún tipo de albergue necesario. Pinzas. Una vez más, pinzas son esenciales en ese kit para cerrar el gas y el agua antes de salir de casa. Abre latas. Mapas imprimidos en bolsas transparentes selladas para que sí podamos leer estos mapas, a dónde vamos, esto y el otro, y nos se mojen. Medicamentos. Una vez más, lista de qué medicamentos. Que Miguel necesita su medicamento para el asma. Que Juanita necesita el medicamento para esto. Y así. Para que así en una emergencia llegan los bomberos, llegan la ambulancia, estamos desmayados, pueden saber exactamente a qué medicamentos somos alérgicos. Súper importante. Jabón. Desinfectante de manos. Toallitas desinfectantes. Medicamentos para el dolor. Anteojos extra. Si necesitamos anteojos. Comida y agua para animales. Si vamos a traer nuestros animales, tenemos que llevarlos con nosotros. Nosotras no podemos simplemente abandonarles en la calle o en la casa. Dinero en efectivo. Estamos hablando en 5 y 10 y 20. En caso de que la tarjeta de crédito no funcione. Los documentos importantes como aseguranza de vida, aseguranza de casa, pasaportes, actas de nacimiento, récords del banco digitales. Y una vez más, en una bolsa de plástico como las que les llamamos Ziploc. Entonces, súper importante que mantengamos eso en un kit. Y si podemos tener algo como una bolsa o una mochila para rápidamente agarrar todo, aventarlo ahí y nos vamos. Entonces, súper importante. Durante los incendios de 2017, muchas personas se les quemaron actas de nacimiento, pasaportes y todo, porque estaban tratando de huir y reemplazarlo fue un problemota. Una vez más, por lo menos dos cambios de ropa, un extinguidor. Si podemos comprar uno, a veces cuestan 30, 50 dólares, pero es una buena inversión. Cerillos, productos femeninos, papel y lápiz, libros y juegos para niños y niñas. Una vez más, es importante que tengamos eso. Utensilios de papel y plástico para comer y una vez más, no los tiramos a la basura. Esos de plástico los rehusamos entre nosotros como familia. Podemos poner en unas bolsas pequeñas de plástico. Decimos, esta va a ser la de Juan, esta es la de Inés, esta es la de María y así pueden rehusarlas. No creamos tanto de basura. El kit debe de estar listo y cerca de la puerta o un lugar donde todos sabemos, todas sabemos de llevárnoslos. Es mejor usar contenedores con llantas. Entonces, si usted tiene un contenedor donde va a poner todo el kit, agua y todo eso, es mejor si tiene uno que tiene llantas, porque así, si el carro deja de funcionar, eso de cargar todo puede ser difícil, pero si tienen llantitas, lo podemos llevar. y alguna vez tenemos que una vez más trabajar y no podemos regresar a casa, tal vez podemos tener un poco de tequiet ya en el carro, en la cajuela. Entonces, es importante, ya que llegue a un lugar seguro, usted debe de encontrar un albergue donde pueda quedarse y recibir servicios. Hay diferentes ciudades y condados que proveen usualmente esos espacios, por eso es importante registrarse para recibir esos anuncios en su teléfono. Manténgase informado o informada de la situación y solo regrese a tu casa cuando se le sea aprobado. ¿Por qué? Porque si no, la policía le anda buscando para sacarle de su casa en esas emergencias y recursos que deben de estar usando para apagar un incendio están siendo usados con usted y a veces otras personas sufren. Y una vez más, mantenga a sus familiares que están fuera del área informados, informadas y ellos, ellas también pueden registrarse para recibir anuncios acerca del área donde usted vive. Y con eso, estamos llegando al final de esta información. Queremos dar esta información a ustedes porque los incendios van a continuar y estamos en KBVF una vez más de 5 a 7 de la noche, típicamente los jueves y una vez más nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo en KBVF.org de 5 a 7 de la noche y como siempre nuestra página web Líderes del Futuro y diariamente ponemos información en nuestro Instagram y TikTok Líderes del Futuro de información acerca de salud mental. Entonces, ahí está esa información. ¡Gracias!